Todavía queda verano Vamos a pasear un rato Hay gente que va camino del mar Hay un paseito Hay mucha gente para allá Porque cuando hemos dejado el coche Está el camping Entonces mucha gente viene andando Hay un trenet Que los trae aquí a la playa Pero como habrá un kilómetro Como mucho Es un paseo muy agradable Ahora ahí viene el trenet Este hace el recorrido Camping, playa Habrá un kilómetro Es un paseo súper agradable Ahí está la playa No sé por qué la quitaron Y que se andaba muy bien por ahí Por aquí también se va mal Pero el mar Hay como menos de diez minutos Siete, ocho minutos De llegar aquí Muchas veces Durante el invierno Entramos por ahí A buscar espárragos Vaya día Que hace 22 de septiembre Vean como está el mar Ay, qué buena está Qué buena No me hemos traído bañador Ni no hemos traído borra para el sol Nada Nosotros pensamos Y hacerlo Pensado y hacerlo Un ratito de paseo Por la playa No está fría Está buenísima Y yo con camiseta Porque si no Me hubiera metido dentro A mí me encanta el agua Me encanta Del mar Piscina Del río Donde haya agua Allí me meto yo Está buenísima Aquello que se ve allá Enfrente Es la desembocadura Del río El río Segura Desemboca ahí En el mar Ya hemos estado Varias veces Ahí Por ahí Hay mucha gente Paseando Que mi idea Hoy era Haber ido allí Pero bueno Se nos ha presentado Otro plan Va a llegar A la rodilla Qué buena Que está Qué lástima No veníamos Esta mañana Con idea De meternos Al agua Veníamos Con idea De pasear Pero Es una maravilla El mar El cielo Ayer mañana Estaba lloviendo Y hoy Un día Espectacular Un día De El primer día De otoño Era la arena Arena Harina Arena Arena Fina Arena Arena para la... para la circulación de la sangre primer día de otoño y mira cómo está bastante gente con el día que hace tan bueno no sé cuánto grado estaremos 24 25 grados pero el agua está caliente deportivas colocadas y para casa tiene mucha gente en bici y otros están esperando al tren escuchar cómo está la chicharra la calor que hace estos días pasados que estaba lloviznando nublado pero ya tenemos otra vez aquí el veranillo de San Miguel vean qué dicen las chicharras van a reventar aquí está el cielo bueno pues ahí delante está el camping por ahí viene el tren sube muchísima gente mucha mucha vienen al camping otros van andando claro como hace tan buen día va lleno ya se ha vuelto a llenar no 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 pero ya no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.